buenos días hoy vengo a hablar de la del aceite de oliva el aceite que yo recomiendo sobre todo su consumo en crudo para cocinar ya sería el aceite de coco que lo he comentado varias veces pero en crudo sería aceite de oliva virgen extra el más recomendable en cómo elegir un buen aceite de oliva sobre todo lo que digo virgen y extra y si es prensado en frío mejor prensado en frío se significa que la primera prensada es en frío y es la que mantiene más polifenoles que es el bioactivo antioxidante del aceite de oliva que también es muy antiinflamatorio que muy poca gente conoce pero cantidad cantidad de aceite de oliva virgen extra en extracto en pastilla comparado con el nubrofeno un paracetamol es más potente de aceite virgen extra de oliva o sea es heavy este tema también comentar cuando se extrae de primera prensada en frío el ph del aceite de oliva es entre un 2 y un 3 que es lo correcto pero que sucede que hay un problema de palatibilidad que es el tema de la del demás de saborearlo que es más fuerte que hay gente que no la agrada entonces suelen hacer una segunda prensada en frío claro ahí pierde polifenoles y también un poco de ph con lo cual se vuelve más digerible pero pierde propiedades entonces si vemos un aceite que es bastante más rancio que es bastante más fuerte eso es buena señal de ese aceite y tiene más cantidades antioxidantes y de polifenoles y es un aceite de oliva ideal recordar aceite de oliva virgen extra sobre todo el virgen siempre esta si podemos conseguirlo genial económicamente pues es un poco más costoso y si es primera prensada en frío chapo vale ese es mi consejero de aceite de oliva que es lo que recomiendo siempre si os ha gustado el vídeo ya sabéis compartir darle al like y dejarme en comentarios todo lo que queréis que comente en otros vídeos vale gracias gracias